¡Gol! 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 El ratón Pérez, la única que tiene por ahora en el partido para el equipo de Pimentel 9 en la segunda mitad, 1 a 0 gana el ajedrezado Usted sabe que debe estar diciendo allá arriba, veamos la jugada, veamos la jugada y ya le hago Miren como toca, no lo referencian y... y... y producción volvámoslo a ver, me quedaron dudas Desde el primer minuto me quedaron dudas, con esta no vamos a ver nada, pero me quedan dudas de la posición Se quedan esperando el fuera de lugar, pero con esa no aclaramos nada, con esta tampoco Con esta tampoco porque no tenemos el ángulo, pero dieron la impresión de que está muy justito ahí, 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 fuera de lugar Es fuera de lugar, señoras y señores, el gol llega en fuera de lugar ¿Adelantamiento? Sí señor, es fuera de lugar, impedimento, fuera de lugar Impedimento Es fuera de lugar, pero lo valió, y pasó, y le quería decir Jota, ¿sabe qué está diciendo Julio allá arriba? ¿A mí cuándo me dio por sacar el otro volante de marca? ¿Por qué me dejo trabajar de la prensa? ¿Por qué me dejo trabajar de los aficionados? Se debe estar pensando en eso Ortega también la puede enfrentar El gol lo mete finalmente Arzuaga, pero era gol de Vázquez Era gol de Vázquez, sí o no El remate, era moviendo, moviendo rápida la pelota, el pase es de Domínguez Llega Vázquez por el sector derecho solo, lo termina de meter Arzuaga, pero ese gol era de Vázquez El que hizo la maniobra fue Vázquez, mire, la pelota ya la empuja, la pelota entraba normalmente Pero bueno, apúntelo al Torito 1-1 Junior, y sigue Junior atacando Es el problema, y ahora ¿con qué se define este gol?